CASO CERRADO. PUES HEMOS REGRESADO, AMIGOS, LISTOS PARA RECIBIR AL PRÓXIMO CASO DE HOY, CON ESTA CITA DEL COMEDIANTE NORTEAMERICANO, W.C. FIELDS, QUE DICE, NUNCA LLORES SOBRE LECHE DERRAMADA PORQUE QUIZÁS ESTABA ENVENENADA. QUÉ LOQUITO. BUENO, QUE PASEN LOS LITIGANTES, POR FAVOR. DOCTORA APOLO, MI LECHE TIENE UN PRECIO. YO COMPRO CALIDAD. BUENAS TARDES, BIENVENIDOS. EBA, TU LECHE TIENE UN PRECIO, DICES TÚ. BUENO, EXPLÍCAME QUIÉN ES JULIO, POR QUÉ LO ESTÁS DEMANDANDO Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. MIRE, JULIO, ESTE SEÑOR QUE ESTÁ ACÁ, ES MI CLIENTE Y LLEVA COMO UN MES DESAPARECIDO PORQUE ME DEBE 3500 DÓLARES Y NO APARECE POR NINGÚN LADO. LO LLAMO POR TELÉFONO, LE ESCRIBO MAILS, LO HE BUSCADO POR CIELO Y TIERRA. EL CLIENTE DE QUÉ, HIJA? EXPLÍCAME DE QUÉ TÚ VENDES. ES MI CLIENTE DE LECHE MATERNA. YO ME DEDICO A VENDER LECHE MATERNA. LECHE MATERNA. SÍ. Y LE VOY A EXPLICAR COMO COMENZÓ TODO ESTO. A VER, EXPLÍCAME. MIRE, HACE SEIS MESES YO PERDÍ A MI BEBÉ QUE ACABA DE NACER Y, BUENO, CON 20 DÍAS MURIÓ DE UNA INSUFICIENCIA CARDÍACA. Y ENTONCES, BUENO, A RAÍZ DE AHÍ MI MATRIMONIO EMPEZÓ A IR MUY MAL Y NOS SEPARAMOS. ENTONCES, BUENO, YO CONOZCO A UNA MUJER EN EL HOSPITAL QUE ESTABA MUY ENFERMA Y QUE ESTABA TOMANDO MUCHO ANTIBIÓTICO. Y BUENO, A RAÍZ DE QUE NO PUDO TOMAR, DE QUE ESTABA TOMANDO ANTIBIÓTICO, NO PUDO DAR DE AMAMANTAR A SU... AH, PORQUE ACABABA DE TENER UN BEBÉ, O HABÍA PARIDO. CLARO, ACABABA DE PARIR, SÍ. Y BUENO, ELA NO PUDO DARLE DE AMAMANTAR A SU BEBÉ, ASÍ QUE YO VOY A VISITARLA Y LE COMENTO QUE, MIRE, QUE YO ACABA DE PERDER A MI BEBÉ, Y QUE NO TENÍA UN LECHE, DECIDO AYUDARLA, ELA TAMBIÉN ME PIDE AYUDA Y YO VOY AMAMANTANDO A SU BEBÉ, ADEMÁS DE QUE YO ME VOY SACANDO LA LECHE DE LOS PECHOS Y, BUENO, LA VOY CONGELANDO PARA ASÍ PODER IR DÁNDOLLE A ELA TODA LA LECHE QUE ELA NECESITABA. ¿SE LA ESTABAS VENDIENDO O SE LA ESTABAS REGALANDO? NO, YO SE LA ESTABAS REGALANDO. AL PRINCIPIO EMPECÉ REGALANDO. OK. COMO TAMBIÉN ME SEPARO DE MI MARIDO Y MI MARIDO ME DEJA, YO SIN TRABAJO, ESTOY MUY MAL DEBIENDO RENTA. DECIDÍ ABRIR UNA PÁGINA WEB DONDE ANUNCIARA QUE ESTABA VENDIENDO LECHE MATERNA. MUY BIEN. YO SOY UNA PERSONA QUE PRODUZCO MUCHA LECHE. Y ABRISTE TU PÁGINA WEB, ¿Y A CUANTO VENDES LA LECHE? UNA ONZA SEIS DÓLARES. SEIS DÓLARES LA ONZA. EXACTO. OK. ENTONCES, BUENO, A RAÍS DE AHÍ TAMBIÉN PUBLICO EN FACEBOOK Y ESTE SEÑOR JULIO... TE CONTACTA. ME CONTACTA POR FACEBOOK. OK. SÍ. ES UN SEÑOR SOLTERO. ME CUENTA SU EXPERIENCIA. SU MÁXIMA ILUSIÓN ERA PODER ADOPTAR UNA NIÑA QUE ACABABA DE CONSEGUIR AHORA MISMO. ERA GAY. Y, BUENO, TENÍA SU PAREJA Y POR LO QUE ME DI CUENTA DE QUE A ELLOS LE IBA A SER MUCHO MÁS COMPLICADO CONSEGUIR LECHE MATERNA. Y ELLOS LO QUE MÁS QUERÍAN ERA QUE SU NIÑA SE CUIDARA EN LAS MÁSIMAS CONDICIONES. EN LAS MEJORES CONDICIONES POSIBLES. EN LIMENTARLA CON LO MEJOR. EXACTO. ENTONCES, BUENO, PUES, NOS PONEMOS EN CONTACTO. YO LE EXPLICO, PORQUE ÉL HABÍA VISTO MI REFERENCIA EN FACEBOOK. YO TENÍA UNA REFERENCIA MUY BUENA. ME BUSCA POR AHÍ Y ME DICE QUE ESTÁ MUY INTERESADO EN MI LECHE. ÉL ME DICE QUE ÉL NECESITABA BASTANTE LECHE, QUE SU HIJO ESTABA CONSUMIENDO 24 ONSAS AL DÍA Y QUE IBA A NECESITAR COMO 150 A LA SEMANA. BUENO, DECIDE PROBAR LAS 150 ONSAS A LA SEMANA. Y, BUENO, ÉL ME HACE EL INGRESO DEL DINERO Y YO LE MANDO LA ONSA. A LA SEMANA SIENTE ÉL ME VUELVE A LLAMAR Y ME VUELVE A DECIR QUE QUERÍA OTRAS 150 ONSAS. ASÍ ESTUVIMOS EN CONTACTO COMO UN MES Y MEDIO. AL MES Y MEDIO ÉL ME LLAMA Y ME DICE QUE NO, QUE NO PUEDE SEGUIR PIDIENDO CADA SEMANA LA ONSA PORQUE EL ENVÍO POR SEMANA LE COSTABA MUCHO PORQUE MANTENER LA LECHE EN CONDICIONES ÓTIMAS PARA TRASPORTE Y PARA TRASLADO ERA MÁS COMPLICADO. OK, AGUANTA AHÍ QUE VOY A HACER UN CORTO RECESO Y A LA VUELTA ME SIGUES EXPLICANDO. REGRESAMOS ENSEGUIDA. PASA CON LA LECHE DE LA SEÑORA. CONTAMINADA DE SALMONELA DAN LOS RESULTADOS. PERO POSITIVO A LA SALMONELA ESTÁ LA NIÑA, PERO LA... O SEA... ES POR LA CORQUERÍA DE LECHE QUE ME HA ENVIADO. TÚ LLEVASTE LA LECHE. EXACTO. CASO CERRADO.